El vocero de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Miguel Gallego Cepeda, informó que ya se encuentran listos los operativos de seguridad a implementar tras la próxima inauguración del nuevo Parque Tangamanga. Ha instruido el gobernador a los propios funcionarios de seguridad a que desplieguen los operativos. No te puedo decir en número cuántos elementos asistirán o estarán durante los horarios nocturnos, pero sí habrá un despliegue de las fuerzas estatales para salvaguardar la integridad física de los asistentes. Señaló que estos serán permanentes con el objetivo de que los asistentes se sientan seguros durante su estadía en los nuevos horarios que tendrá este espacio. Por supuesto, será permanente. Independientemente de esto, las condiciones estarán dadas para que los asistentes puedan sentirse seguros. Una estrategia conjunta con la seguridad y, por supuesto, en cuanto a las instalaciones, la iluminación será fundamental, pero la presencia policial, por supuesto que estará. En cuanto a los botones de pánico ya instalados en las inmediaciones del parque, indicó que a estos ya se les está dando el mantenimiento correspondiente para que continúen con su funcionamiento. Es otro de los temas que también en cuanto a la seguridad se ha platicado. Hay algunos que requieren mantenimiento precisamente, toda la red para que pueda funcionar al 100% y esto al inicio y a la apertura de esta nueva etapa les estarán haciendo. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.